Aquí en Santiago hay un viejito muy popular Que desde muy tempranito sale a pasear Que desde muy tempranito sale a pasear Por ser largo, peo y flaco le pusieron cañandonga Por ser largo, peo y flaco le pusieron cañandonga Que cañandonga pa' aquí, que cañandonga pa' allá Miren cañandonga, que cañandonga Que sube y baja a calle Quinta Oye que mira por aquí, oye que sube por acá Cañandonga, cañandonga Camina por Alameda y por la avenida Sexta Y sube por calle Quinta que es una calle de salsa y rumba y caramba Cañandonga, cañandonga, cañandonga Ah, pero es que vamos a seguir con el relajito, ¿no? De cañandonga pa' aquí, cañandonga pa' allá Atrevio, falta de respeto a lo que son ustedes, ¿saben? Ese viejo tan gracioso, tan ágil y parrandero Dicen que el tiempo de España del carro bomba Algo en su pochero, ay caramba Cañandonga, cañandonga Cañandonga, mire cañan, que cañandonga Que sube y baja a calle Quinta Oye que mira por aquí, cañandonga Cañandonga, usted ya toma el balcón no más que pa' insultarme, ¿no? No se me ponga bravito, cañandonga Mire, cari bonito, oiga lo que le voy a decir Usted juega en mi novela y a usted sí que le reparto la cara, ¿oyó? Cáñandonga, cañandonga Cañandonga, Cañandonga